Profe, profe, ¿puedo ir al baño? Rafael, ¿tú crees que los dientes cambian con la bueta? ¿Puedo ir al baño? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está en paz? ¿Tú no sabes quién es ella? ¿Se cree la más inteligente, la más linda, la mejor? Para mí, esta es la que le gusta. ¿Se la iban? ¿Te manchaste el uniforme? ¿Otra vez? Caramba, nunca sé que día voy a caer con las reglas. Toma. Gracias. Marina, por favor, entregala a cada equipo de estudio a esta revista. En la próxima clase abordaremos los cambios de la pubertad. Profesora, ¿por qué las mujeres tenemos la menstruación? Porque nuestro cuerpo comienza a prepararse para tener hijos. Tan pronto se haya alcanzado la madurez sexual y estemos listas para ser madres. Profesora, ¿qué es la regla? No, no, espera, profe. ¿Qué cosa es la ovulación? Bueno, desde el nacimiento, todas las niñas tienen en cada ovario miles de óvulos. Pero solo en la pubertad empiezan a madurar y cada mes sale un óvulo de uno de los ovarios con la ilusión de ser fepundado por un espermatozoide. Esa es la ovulación. ¿Y qué es la regla? Ah, cuando el óvulo empieza a salir del ovario, comienza a formarse una capita nutritiva en el útero para anidar al óvulo si es fepundado. Pero si no es fecundado, esa capita ya no es necesaria. Por eso se desprende y sale por la vagina. Esa es la regla o menstruación. Es la sangre que va a nutrir al nuevo ser si se produce la fecundación. ¿Javier? Javier está insoportable. Se ha vuelto desordenado, inconforme, jactancioso, desafiante, reservado, rebelde, maleducado. Él me lo confiaba todo. Pero ahora, ahora no se comunica como antes. Mi amiga, tú puedes ir a donde mismo fui yo. A veces me siento extraño. Todos se quedan de mí. No soporto, Mariano. Se creerá mejor. Javier, te están pasando muchas cosas. Aunque te digan que no pasa nada. Que estás en la edad de la bonilla. Pero crecer es apasionante. Y lo vas a descubrir por la poco. Muy pronto nos volveremos a encontrarla. ¡Maria! ¡Maria! Mariana, Mariana.